Hay veces en las que te sientes como que ya no puedes dar más contenido de lo mismo, es decir, como que no te salen ideas debido a que como tienes ya muchos videos de lo mismo, piensas que te vas a saturar mentalmente. Es aquí cuando me llega una idea en la cual voy a sacar una serie llamada Actualidades de Life After. ¿Te imaginas que te voy a estar diciendo en estos videos o estos tipos de videos? Bueno, lo que voy a hacer es simple, voy a hablarte de todas las cosas nuevas o las pequeñeces más importantes del juego y no solo centrarme, digamos, en las updates más, digamos, relevantes como ropas, etc. También te voy a hablar de cositas pequeñitas, pequeñitos eventos que pasan dentro del juego y pequeñitos cambios, ya sea en el combate y cositas así. Así que prepárate, siéntate, come si no has comido, cena si no has cenado, duerme si no has dormido y ven a ver el video. Bueno, nuestro update comienza el 3 de enero. El 3 de enero sacaron el Weekly Patrol. Esto es un patrol que vas a hacer semanalmente en el cual podrás participar, obviamente, dándole pues aquí al Apply for Patrol Permission y también te dará lo que es 3 NPCs, los cuales vas a poder elegir hacer 2 misiones con 2 de ellos. No es que vas a poder hacerla con los 3, pero el fin es de esto, que cada NPC tiene su historia, lo cual te va a ayudar a ti a explorar varias aventuras con varios NPCs y vas a obtener cierta experiencia y cosas bastante chulas. Bueno, y posiblemente te preguntes por qué el Papu Heaven no subió esto. Simple, pensaba que estaba grabando y estaba a mitad de emisión cuando me fijé que literalmente la grabadora estaba apagada, por lo que literalmente eso me jodió mucho y me enojó demasiado, pero esperemos que lo pongan la semana próxima para que podamos al menos grabarlo y subirlo al canal y tenerlo aquí para pues ayudar. Y no tanto ayudar, sino subir videos, que eso es lo mío, subir videos del juego que tanto amamos. Lo que te recomiendo es que cada vez que tengas la oportunidad de completar estas misiones, lo hagas para que así puedas entrar en intimidad con los NPCs. Por intimidad quiero decir que literalmente los NPCs hacen una confianza contigo, la cual van a darte más ítems o ítems mucho más especiales de los que te dan al principio de hacer las misiones. Esto puede ser bastante bueno para ayudarte, ya que si eres algún nivel bajo o algo, esto puede darte una cantidad de experiencia bastante grande por hacer esta sencillez. Recuerda que puedes hacer estas misiones desde que eres Manor, bueno, perdón, Manor no, digamos nivel de combate 15 en adelante. Ahí como puedes ver dice Your Intimacy Increased. Esto quiere decir que la confianza con el NPC va incrementando mientras vas completando las misiones. Guapo, guapa. Y bueno, esto es fácil. Si ves estos NPCs ahí afuera, esto también salió el mismo día que salió el Weekly Patrol. Esto significa que una de las cosas es que los NPCs están interesados en ti. Hay casas que no tienen NPCs. Es debido a que esa persona o no es tan activa o literalmente la persona pues no tiene nada relevante, por lo cual un NPC le tenga que dar regalos. Los NPCs te van a dar regalos y también depende tu comportamiento. El NPCs se va a fijar en si puede estar en tu casa o no. O sea, es decir, que si eres una persona, digamos que depende de las horas que juegues, depende de las horas a las que entres al juego, depende. O sea, no sé en que ellos se basan para decir que eres una persona que puede tener NPCs o no, pero esto es esta es la información del por qué tienes NPCs al frente de tu casa. Por ejemplo, yo tengo a Rachel y a otro más y pues literalmente ellos me dan regalos diciéndome unas palabras ahí como sobre el juego y sobre las cosas. Eso está muy chulo, la verdad, porque te dan a veces comida de buena calidad y eso te puede servir para tener unos buff bastante chulos a la hora de ir a áreas o completar ciertas cosas con una bastante calidad. También, como puedes saber, hay muchos NPCs que están, digamos, a nuestros alrededores en el campo, muchos NPCs corriendo para aquí, para allá, diciendo palabras que a veces uno cree que no tienen sentido. Pero si sabes el idioma o si te dan ganas de traducir, si eres lo suficientemente curioso, puedes entender que estos NPCs también dicen cosas relevantes del juego, cosas que pueden haber pasado o que van a pasar en ciertas actualizaciones y cosas así. Que la verdad son cosas que uno le debe de poner un poquito más atención a la hora de darse cuenta y pues literalmente si le da a uno gana de traducir o saber lo que dice, pues está bien. Yo soy una persona muy curiosa y pues la verdad me dan a veces ganas de traducir y cuando traduzco dicen cosas coherentes o bueno, no traducir, sino simplemente pues ver lo que dice. Por ejemplo, si te fijas en el NPC del medio, el que tengo enfrente, dice algo muy profundo, o sea, poético hasta no más. Yo puedo sentir quien me ama y quien me odia, es mi sexto sentido, no soy solo una persona sensible. Si eso no te pareció profundo viniendo de un NPC, mmm, 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 ay perdón, perdón. Bueno y recuerdan guapos y guapas que les había dicho que iba a averiguar el nombre nuevo de la era, o sea, el nuevo nombre, toda la cosa que había dicho que no me lo sabía, pues se llama Information Age. Esa era, ya ustedes sabrán, es un problemota tenerla porque es súper alta y hay que tener un campo en el que todos trabajen, todos aporten, que es algo que pues pocos campos hacen esa combinación de aporta a que yo aporto, ¿me entienden? Hay personas que están en el campo para hacer el Tinder, etcétera. También chicos, como ustedes sabrán, tenemos lo que son en esa era nuevas cosas, ¿no? Tenemos nuevas pinturas, nuevas cositas hermosas que las vamos a estar viendo y reaccionando ahora mismo. Ya como pueden ver ahí el precio que cuesta oro, ¿no? 500 de oro y 150. La verdad es una pintura que se ve bastante llamativa y se ve muy bien en caso de que te guste decorar una casita como media, digamos, futurista, ¿no? O sea, yo la veo como tipo futurista porque esta pintura no es sencilla, es algo como que le da un color más vivo al lugar donde estás. Y también vemos que salió una mochila que se llama Smiley Pack, Smiley Backpack, la cual pues ya ustedes saben chicos que la tenemos por ahí costando alrededor de 32,000 de dólares. Y también tenemos ahí que no pude ver el número completo de los puntos del campo. Esta mochila, lo bueno que tiene es que se puede intercambiar de colores y la verdad está muy, muy chula. Pero eso de cambiar de colores verificaremos más adelante cómo es. El color no lo eliges tú, lo eliges, digamos, la ropa que tengas. O sea, si tienes una ropa morada puede que la mochila cambie de color. Y bueno chicos, nos movemos al 5 de enero. En el 5 de enero tenemos lo que es una actualización en el combate, ya sea que tenemos lo que es el nuevo carro, eso lo entiendo. Pero también en el nuevo carro tenemos lo que es una actualización en nuestro combate, en el cual podremos literalmente atacar y ese tipo de cosas. Bueno, algo que también te quería decir sobre este carrazo llamado el Pegasus, es que pues como ustedes sabrán chicos, antes se usaba otro tipo de armas cuando estabas en motocicletas, autos, etc. Pero ahora se pueden usar lanzallamas y muchísimas cosas, granadas, todo tipo de cosas que puedas usar. Puedes usar literalmente la chancleta de tu mamá y le puedes dar a los zombies con esa porque esa es la que da duro la verdad. Pero bueno, en este caso chicos, lo que les quiero decir a ustedes es que también lo podremos encontrar en la calle aleatoriamente. Y esto es un carro que si no encontré el helicóptero no creo tampoco encontrar el Pegasus. Así que mucha suerte al que lo encuentre y me puede enviar fotos al privado para mortificarme en caso de por ahí está el Discord o la página de Facebook. Sin ningún problema yo lloraré y ustedes estarán felices por mi lloradera. Pero en fin, muy bueno eso, lo de poder usar el lanzallamas también en los carros y otras armas más que la verdad dan una nueva experiencia a lo que es estar manejando. Porque obviamente solo se podían ciertas armitas, pero ahora te sientes mejor quemando zombies mientras va ahí tu Romy manejando tranquilo, se ha arrebatado dando vuelta en la jifeta. Eso se siente chulo, la verdad que se siente fantástico. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. Y bueno chicos, algo súper interesante que también me llamó mucho la atención es que podremos imitar pendientes. Es decir, podemos hacer una imitación por oro, o sea pagando oro. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí al shop de las ropas y todas esas cosas. Le damos a la opción que dice pendiente o pendant o colgante, como lo quieras llamar. Y luego le das en imitar y aquí pagando 50 mil de oro literalmente vas a poder hacer una imitación. Y también eso te va a dar skills y te va a dar cositas bien chulas como lo que es incrementar tu gathering, incrementar tus cosas, combates, etc. Como lo puedes ver ahí en la imagen. No me voy a poner a leer cosas tampoco que da esto porque esto es una simple imagen. Pero luego quizás saque video viendo esto y verificando. Y también aquí tenemos un nuevo emoji llamado Heart Shape. Life After, al veros regálame un muerdito emoji. Te doy mucha promoción. Bueno, también podremos regalar pasteles con diferentes tipos de personalizaciones. Por si acaso quieres un pastel literalmente normal, pues este es el tuyo. Pero bueno, si quieres un pastel ya con fuego, que salgan fuegos ahí, wow, todo dragón y toda la cosa, pues también vas a poder hacerlo. El costo, no sé, ya va a variar, va dependiendo, etc. Si quieres un pastelito ahí para demostrar tu amor incógnitamente, este es el tuyo. Y si quieres un pastel con más pasteles y fresas, este es el tuyo. Así que no te olvides de mandarlo y decir gracias en las notitas. También tenemos aquí el nuevo emoji que la verdad se ve bastante normal, digamos, ¿no? Con una formita de corazón, todo chulo. La verdad se ve muy raro entre dos hombres, la verdad. Pero ni modo. Y como no se podía quedar, obviamente, chicos, también tenemos aquí el Video Gamer Master. Que la verdad se ve bastante chulo. Tiene un emoji bastante hermoso también. La mujer como que hace un baile con un bate y el hombre, pues, se me olvidó ahí más o menos. Pero bueno, la verdad están muy chulos y como ustedes sabrán, chicos, todos estos consoles es imposible que Life After diga te voy a regalar un traje. Pero bueno, al menos, chicos, son trajes buenos y están saliendo bonitos. Tanto para hombres como para mujeres, que eso es lo que se quiere. Igualdad, por favor, Life After, igualdad. Y bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. La verdad, este tipo de videos me gusta mucho porque retrocedemos y también avanzamos en cositas pequeñas que ha sacado Life After. Si quieres que siga haciendo videos de estos, déjame tus likes y tus comentarios y no olvides suscribirte. Y así veré si vale la pena hacer más videos sobre estas cositas que la verdad son bien interesantes, a corta o a larga. Pero funcionan. Así que espero se me cuiden mucho, chicos. Recuerden seguir apoyando. Muchas gracias por todo el apoyo desde siempre. Sin más que añadir, bye bye. Gracias por ver el video.